It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for, time for two. Bueno, hoy queríamos hablar un poco del Shibayna Baeta Kashmir. Ya se han hecho varias charlas aquí sobre este tema. Es un tema extensísimo, muy amplio, es una doctrina muy rica, en matices y en un criotobo. Imposible de resumir. Es la única tradición que existe que no tiene un comienzo histórico, ni tampoco un fundador humano. La fundó el propio Shiba en la Edad de Oro y luego en el transcurso de las diferentes eras se ha ido reformulando según las necesidades del momento y las mentalidades capaces de recibir esa enseñanza. Hay varias ramas dentro del Shibaísmo. La no dual es la más radicalmente no dual, es la más pura, digamos. Luego hay la no dual, no dual y la dual. Aquí nosotros solamente vamos a hablar de la no dual. Y quería centrarme solamente en un concepto que en esta tradición es muy original, que es el concepto de ignorancia. El concepto de ignorancia, que es un tipo, es una tradición que enfoca el concepto de ignorancia de una manera muy curiosa. Entonces, para la ignorancia, tanto en esta tradición como en el Asvaita Vedanta, como en muchas tradiciones hindúes, es la causa eficiente del universo, de la creación, la ignorancia, agnana. Es decir, la causa de que estemos todos aquí y que exista un universo manifestado, la causa real es la ignorancia. Entonces, para entender este concepto, lo primero de todo, tendríamos que remontarnos a la causa, al origen. El origen siempre es el infinito, aquí la religión lo llamamos Dios, suprema conciencia, plenitud, pulna, tiene muchos nombres, pero de hecho es lo infinito. Y el universo es precisamente la posibilidad de lo finito. La posibilidad de lo finito, o el génesis constante de la finitud, tiene que tener su causa en lo infinito, necesaria y lógicamente. Porque si tuviera su causa en otra realidad también finita, esta a su vez tendría también que tenerla en otra más amplia que la ha generado y así sucesivamente nunca llegaríamos al principio, nunca llegaríamos al comienzo verdadero. Entonces, lo infinito es realmente el origen, la causa, el final y el medio de todas las cosas. Pero nosotros vivimos en un universo finito. Incluso la propia idea de manifestación es la idea de algo determinado, limitado. De hecho, en la Cábala se dice que el universo es la medida de todas las cosas. O sea, todo lo que se manifiesta tiene una duración en el tiempo, en el espacio, tiene una forma, tiene una configuración, etc. Es un tope, es finito, ¿no? Cualquier tipo de manifestación es finita. Entonces, esa finitud aparece en el seno mismo de lo infinito, por un acto de voluntad de ese infinito mismo. El infinito mismo, tenemos una idea muy equivocada de lo que podría ser lo infinito. Primero porque no hay manera de entender el concepto de infinito porque conceptualizar ya es finitizar, darle forma o representación a algo. Entonces es imposible que la mente humana o incluso el intelecto pueda comprender o entender lo que es infinito. Solamente puede comprender lo que ya tiene una dimensión, lo que ya es finito. Lo infinito no es, como muchas veces pensamos, algo que es indefinido en el tiempo o en el espacio. Algo que normalmente se confunde lo infinito con lo indefinido. Con lo que tiene una suma indefinida de tiempo o una extensión indefinida de espacio. No, 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 no tiene nada que ver con eso. Cualquier cosa indefinida tiene un comienzo pero un final nebuloso, un final indeterminado, como la perpetuidad. Pero la perpetuidad no es la eternidad. Ni lo infinito es lo indefinido. Lo infinito es lo que nunca ha tenido un principio y lo que jamás tendrá un final. Entonces es algo que no se puede compartimentar, sino que no se puede conceptualizar. Pero ese infinito mismo, si se llama infinito es porque es infinito en todo. En esa tradición sobre todo con sus poderes. Todos los poderes están resumidos en el concepto de Shakti, de la Shakti, que es la consorte de Shiva. La Shakti significa todos los poderes posibles que ese infinito pueda tener, que son el número ilimitado e infinito. Y cada uno de ellos también lo puede ejercer de manera infinita. Entonces, los maestros de esta tradición han hecho una abstracción de todos esos poderes determinándolos en cinco grandes poderes. Que es el de la voluntad, la voluntad de hacer todo, que tiene que ver también con la libertad. La libertad, que aquí se llama shvatantria, la libertad absoluta de hacer, perdón, de voluntad, conocimiento, acción, conciencia y felicidad o plenitud. Estos serían los cinco grandes poderes de Shiva desplegados en lo que es el universo. Ahora, en su condición infinita, sus poderes son infinitos también. El poder de voluntad se llama isha, el poder de conocer o conocimiento, jnana, el poder de acción, karma o kriya, el poder de felicidad, ananda, y el poder de conciencia, chinta. Entonces, ese infinito, debido a su propia libertad absoluta, puede crear en su seno mismo la posibilidad de lo finito, a través de contractar esas potencias con esos poderes. La acción esa de contractarse, de autolimitar esos poderes infinitos, se llama ajiati. Y entra dentro de las posibilidades de lo infinito. Si el infinito no tuviera la posibilidad de hacerse finito, aunque sea por un breve tiempo y en un espacio, ese infinito carecería de la posibilidad de... no sería unipotente. ¿Me explico? Esto la religión no te lo cuenta. Eso no te lo dice la religión. Bueno. Aquí, curiosamente, a Dios o a ese infinito, o a Paranashiva o a Shiva, se lo define como una masa compacta e indivisible de conciencia y felicidad. Compacta quiere decir que no se puede separar, que está todo, que está permanentemente junta, nunca separada, aunque se extienda en todas las direcciones y lo que uno quiera, es compacta. Nunca nadie, yo al menos, nunca había oído una definición de la divinidad como una masa compacta de conciencia y felicidad. Bueno, es muy curioso. Entonces, el proceso que tiene ese infinito, o Paranashiva, para convertirse en criatura, en universo de criatura, sigue un proceso que en otra clase hablábamos de los 36 estatuas, que son grados de contractación de ese infinito. Entonces, el infinito mismo, o Paranashiva, asume él mismo la autolimitación. Se autolimita su conciencia, su poder de voluntad, su poder de conocimiento, todos esos cinco poderes los autolimita, los comprime, los contrae, hasta acabar siendo un individuo, un ánimo. Curiosamente, la palabra individuo, es igual que la palabra griega átomo. Individuo quiere decir no divisible, o indivisible. Todos somos individuos, ¿no? ¿Qué significa individuo? Indivisible. Que curioso, ¿no? Átomo, también, de lo griego, átomo, es el no divisible. La palabra átomo, átomo, es la misma raíz que templo, que quiere decir dividir. El templo es una... La idea del templo es la idea de un espacio sagrado, que se diferencia, o se separa del espacio profano. Espacio profano, espacio sagrado. Entonces, el individuo es la forma de manifestación última de este proceso de autolimitación de lo infinito. Cada uno de nosotros es el último eslabón de todo un proceso que el propio infinito autoasume para convertirse en lo que somos nosotros. Pero, como es Dios, sin jamás perder su plenitud de Dios, su conciencia de sí mismo y su plenitud absoluta. Esa es la gran paradoja que el individuo tiene que salvar a través de una realización, de una comprensión de todas estas cosas. tiene que salvar esa paradoja, como que, si estás limitado y eres limitado, no puede ser. Las dos cosas a la vez no pueden ser, pues sí. Una de las cosas que puede el infinito, o Dios, precisamente por ser omnipotente, es que puede convertirse en algo finito sin dejar de ser infinito. Esto no es fácil de comprender, pero, si entras en esta tradición y aprendes la doctrina y tal, pues vas a comprenderlo, ¿no? Quiero retener que, hemos dicho que la causa principal de la manifestación, es decir, de lo finito, es la ignorancia. La ignorancia de lo infinito. Entonces, ¿qué pasa?, cuando, en esta operación, ¿qué pasa? Pues que el individuo, o, para la Shiva, autolimitado en sus poderes, cae en un estado de ignorancia de sí mismo. Su verdadero sí mismo queda en un segundo plano y acaba siendo un ser ignorante que va viajando o errando, de estado en estado, y ese proceso se llama samsara, ¿no?, samsara. En esta tradición, el samsara no es solamente el hecho de encarnar diferentes estados de existencia una y otra vez, indefinidamente, dentro de una especie de circuito cerrado, ¿no?, cuyo centro es el nirvana, y si no alcanzas ese centro, pues continúas navegando. Sino cualquier tipo de sucesión de estados, incluso en el estado individual, es el samsara también. Sobre todo, el hecho de estar constantemente yendo de un pensamiento a otro. Porque ya veremos que la mente también es una forma de poder contractado, ilimitado, que nos hace creer que somos otra cosa de lo que somos. Es como una especie de espejo, que si no comprendes su operación, pues te quedas confundido, ¿no? Entonces, esa operación de autolimitarse en forma de individuo, o de individuos, hay muchas clases, no solamente nosotros, somos un tipo de individuos. Luego hay también los dioses, los ángeles, los genios, hay un montón de formas de individualidad, ¿no? Nosotros encarnamos la forma humana, o hay muchas más criaturas o individuos en el universo, ¿no? Esta operación de autolimitarse, de hacerse ignorante de sí mismo, y luego de volver a recuperar el conocimiento de lo que es realmente el sí mismo infinito. Ese doble juego de limitarse y deslimitarse, de esclavizarse a una forma y luego desliberarse, es lo que se llama el juego divino, el Lila. En esta tradición es muy importante este concepto de Lila. O sea, Dios juega al escondite, bajo todo el velo de formas y apariencias que existen en el universo, está Él. Es un actor que juega todos los papeles, incluido el director, espectador y todo el psicograma que constantemente el del universo está representando, ¿no? Él es el gran actor. Shiva Nataraja, es el Shiva ese que baila, ¿no? Y cuya danza genera mundos y destruye mundos constantemente, la dinámica de ese baile es el universo entero con todas sus posibilidades constantemente vivificadas, ¿no? Ese juego está dirigido a él mismo. Él es el que actúa y el espectador también. ¿Cómo es eso? Pues en tanto sujeto eterno y único, es el espectador. Y en cuanto objeto de sí mismo, es todos los papeles que encarna. Nosotros también tenemos una base, aparentemente dual, pero que luego ya ves que el sujeto y el objeto en realidad son una sola cosa. Pero sí que hay una parte subjetiva de uno, ¿no? Y luego todo un objetivo que cree que hay delante de él incluye su cuerpo. Cuando uno dice mi cuerpo, dices, sí, vale, tu cuerpo, ¿y tú quién eres? Mi carpeta, mi bolígrafo, mi camisa, tú no eres la camisa, la camisa es tuya. Cuando uno dice mi cuerpo, ¿a quién se refiere? Cuando dice ese mi, ¿a quién se refiere a su cuerpo? No. ¿A qué? Bueno, esta es una de las cosas que se van viendo, ¿no? Entonces, el proceso por el cual nosotros conocemos todo, a través de los sentidos y de la inteligencia, en realidad, es el conocimiento que tiene él de sí mismo, en tanto sujeto y objeto de sí mismo. Entonces, ¿qué le pasa al individuo? Una vez que ha quedado contractado en la forma humana, por ejemplo, ¿no? Pues que disfruta de los mismos poderes que Dios, infinitos, pero contractados. Esos cinco poderes de los que hablamos, voluntad o querer, conocer, actuar, ser consciente y feliz, la felicidad. La felicidad aquí no es el goce de objetos, sino la plenitud de sentirse pleno uno mismo, que no tiene necesidad de nada, que la felicidad está dentro de él. No tiene necesidad de buscar algo que le falta, sino que goza con su propia plenitud. Cuando a uno no le falta nada, es cuanto más feliz es, no cuando le falta algo y lo tiene que buscar. Eso no es verdadera plenitud. Eso es el deshacer un deseo o una necesidad. Entonces el individuo lo queda recubierto por una masa de ignorancia, por una capa de ignorancia que lo envuelve. En las tradiciones religiosas esa capa de ignorancia es la materia, diferenciada del espíritu. La materia es como una especie de carcasa que envuelve al espíritu y el espíritu dentro del cuerpo se halla como encerrado, como un pájaro en una jaula. Entonces el mundo es malo porque como es material y objetivo, dificulta que el espíritu se vea a sí mismo como libre y eterno. Aquí no. Aquí el mundo no es malo. Aquí lo que es malo es la ignorancia en todo caso, que no te permite comprender que el mundo es un espectáculo constante, constantemente abierto a ti para tu gozo y disfrute. Claro, el gozo y disfrute también incluye el dolor y el sufrimiento. En toda función teatral, o sea, una verdadera obra teatral, hay que incluir todos los aspectos de la vida. El dolor también, el sufrimiento, el placer, todo, ¿no? Va incluido. Entonces, claro, eso lo sufre el individuo limitado, que es él limitado en sus poderes. ¿Queda claro esto? O sea, les estoy diciendo que ustedes son karma shiva, pero autolimitado, en forma de individuo. Y hasta que esto ustedes no lo crean, no lo realicen y no lo experimenten, estarán en la duda y en el samsara, en el estado de ignorancia. Esta fase es la que corresponde al descenso de la subjetividad absoluta a la objetividad absoluta o del espíritu a la materia o de la no limitación a la limitación. Esa es la fase de descenso. Del espíritu a la materia. De la plenitud a la limitación máxima que es, en el sistema de los tatuas, la tierra, la materialidad ya compacta y sólida, ¿no? Como huesos, la piedra también es Dios, todo es Dios. Los cinco elementos son cinco formas de materialidad o de estado de la conciencia también. Lo llamamos materia, por decirlo de alguna manera, pero de hecho la materia no es más que conciencia compactada, contractada. El éter es el propio vehículo de la conciencia, el éter es impalpable. Tenemos una noción vaga de lo que es el éter, pero el éter podríamos decir que es la pantalla de fondo en la que todos los cuatro elementos se desenvuelven y se interconectan entre sí. El aire, que es gaseoso, la posibilidad de lo gaseoso, el fuego, la posibilidad de lo ípneo y la luz y el calor, el agua de lo fluido y la tierra de lo sólido. Sólido, líquido, gaseoso y radiante. Son las cinco posibilidades, pero son formas de la conciencia también. Entonces, todas las criaturas que están aquí, o en el planeta Tierra o en el universo, estamos en una u otra de esas dos fases, de descenso o de ascenso. El que está en proceso de descenso no le hables de esto porque esto no le va a interesar. Le interesa la objetividad, disfrutar de los goces de los cinco sentidos, de lo que tiene delante, del mundo objetivo. Porque él mismo se ve como un objeto. Cada uno de nosotros es un objeto también. Pero eso es una información de los cinco sentidos. Antes que un objeto es un sujeto. ¿Me explico? Si no tuviera conciencia de sí mismo, ni siquiera se plantearía si es sujeto u objeto de nada. Y la parte objetiva de uno mismo es la corporalidad. Cuando estás en sueños, ¿qué corporalidad hay ahí? En cambio tú tienes un cuerpo sutil que en sueños te reconoces como tú. Pero no tiene nada que ver con el estado de vigilia, en el cual los cinco sentidos parece que todo sea real. En los sueños no, pero cuando vives el sueño sí que es real para ti. Y la única forma de enterarte de que no es real un sueño, ¿cuál es? Despertar, no hay otra solución. Porque dentro del sueño, tú jamás vas a saber si es algo real. ¿Me explico? Los sabios de esta tradición dicen que el estado de vigilia tampoco. El estado de vigilia es un sueño también, pero mucho más real, aparentemente real. Pero es un sueño igual. Porque en realidad solo existe el sí mismo. El drama nuestro es que confundimos ese sí mismo, eterno, infinito, que es nuestra propia consciencia, con el cuerpo y la mente. Es más, cuando hablamos de consciencia en el mundo moderno, se da por supuesto que es como algo mental. La consciencia es como una facultad de la mente. Realmente no tiene nada que ver. La consciencia con la mente no tiene nada que ver. La mente es una forma de la shakti, de la energía divina. Es una forma de la consciencia, pero contractada y con unas funciones determinadas. La consciencia no. La consciencia es libre. No está condicionada como humanas, ni como budi, ni como ajankara, ni como ego, ni como intelecto, ni como mente. La consciencia está libre de todo. La consciencia es ese elemento que en nosotros, a pesar de autolimitarse, permanece siempre libre. libre. Y ese trabajo de darse cuenta de eso, es todo un trabajo espiritual. Realmente no hay otro trabajo espiritual que darse cuenta de que la consciencia en sí misma, y no proyectada en los objetos, es infinita, eterna, no muere ni nace, y cuando muere el cuerpo permanece exactamente igual. No se altera ni un milímetro. Lo que sí que se alteran son otras cosas. Entonces, el problema del sí mismo, es que una vez autolimitado la forma de un individuo, se confunde con el cuerpo y la mente. Su verdad y identidad, cree que es corporal y mental. Y aquí, esto es el infierno. Infierno viene de inferior. Inferioris. Una caída de la consciencia en sus estados más inferiores, es eso. Confundir tu verdadera identidad que es eterna, plena, inmaculada, llena de posibilidades con el cuerpo, y la mente, ese es nuestro valle de lágrimas. No hay otro valle de lágrimas que ese, realmente. Entonces, esa ignorancia de sí mismo, aquí se habla de varias ignorancias. Hay dos principales, la ignorancia intelectual y la ignorancia experiencial. Pero aparte de eso hay más, que también son muy importantes. La primera de todas, como dice Swami R. Lakshmanju, es la ignorancia de que somos ignorantes. Porque todos aquí somos muy listos. Muchos tienen carrera, han oído mucho, tienen una cantidad de información tremenda. Entonces, eso lo confunden con el verdadero conocimiento. Y el verdadero conocimiento, el único y verdadero conocimiento que salva, y regenera, es el conocimiento del sí mismo. El conocimiento de la verdadera realidad. El conocimiento de la verdad. La verdad os hará libres, dice Jesús. ¿Qué quiere decir la verdad os hará libres? Una frase que se tendría que imprimir. Porque realmente somos eternos. Y la verdad, la realidad y el sí mismo son una sola cosa. Entonces, ser ignorado, o sea, ignorar que somos ignorantes, es la primera y peor quizá de las ignorancias. Porque puedes pasar toda tu vida, siendo catedrático, un eludito, en cualquier especialidad, y ser un ignorante absoluto de tu verdadero sí mismo. Y confundir al personaje, es decir, al ego, con el sí mismo. Y estamos en las mismas. Nunca vas a ser feliz así. Vas a tener tus momentos de felicidad, pero inmediatamente, al faltar la verdadera, al faltar el verdadero conocimiento, no se puede ser feliz. No hay sustitutos de felicidad aquí. El sí mismo es pleno, es la plenitud misma, y la felicidad en sí misma. Quiero ser feliz, tal y cual, a través de objetos, que tú puedas coger, una persona que tú amas, y si la puedes conseguir serás feliz. Bueno, eso son pequeñas felicidades, pero la felicidad con mayúscula, es cuando tú no te falta nada, y encuentras que en ti mismo está todo lo que necesitas, y no necesitas nada externo, porque en ti mismo ya hay algo. Y esa es la plenitud, la idea de plenitud es esa. Y cuando uno viene al mundo y es pequeño, eso lo disfruta, ¿eh? Los niños heredarán el reino de Dios, dice Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque realmente es un estado de plenitud, en donde ni siquiera hay el concepto de distinguirse de mí y del mundo que me rodea. El mundo que me rodea, y yo somos todo uno, en un niño pequeño, en un niño hasta dos o tres años, y luego ya el papá le dice, tú eres catalán, tú eres andaluz, tú eres niño, tú eres niña, tú vas a estudiar para esto, tú vas a ser, ojo que el niño aquel es malo, entonces tú empiezas a diferenciar, y el proceso de diferenciación es el que nos lleva a individualizarnos aún más. Si viviéramos en otro tipo de sociedad, en una sociedad tradicional, eso ya desde la infancia quedaría bastante anular este tipo de ignorancia. Desgraciadamente vivimos en una sociedad a la inmensa. Entonces esta primera ignorancia es muy importante, porque nosotros confundimos el conocimiento con el saber cuantitativo, con el saber muchas cosas, conceptos, ideas. No, no, el verdadero conocimiento es el conocimiento de ese sí mismo eterno, invariable que somos. Bueno. El segundo es confundir esa ignorancia de lo esencial con la información mental o la erudición. Que es lo mismo. Esas son, digamos, ignorancias que caen de las dos principales ignorancias de las que habla esta tradición. Que es la ignorancia intelectual o Baudanyana y la ignorancia experiencial o Paulusha-anyana. Bien. ¿Qué es la ignorancia intelectual en esta tradición? La ignorancia de la tradición. La ignorancia de que hay una tradición universal que se ha revelado desde el origen de los tiempos a la humanidad para que la humanidad tenga una guía constante a la hora de formar sociedades, civilizaciones, pueblos, culturas, naciones, y tenga una guía exacta y un conocimiento exacto de lo que es el universo y la verdad. Esa es la función de la tradición. Si estuviéramos viviendo en un país en donde esa tradición está viva y está presente, pues muchos de aquí quizás no estaríamos aquí ya. Ya sabríamos lo que hay, ¿no? Ya tendríamos unas escrituras sagradas a las que ir a estudiar todo lo que ignoramos y tal, ¿no? Entonces, el mundo moderno, nos ha tocado vivir aquí en Occidente, en el mundo moderno, y desgraciadamente es la antítesis de lo que sería el saber tradicional o el conocimiento tradicional. Tenemos el cristianismo aquí en Occidente, que es el que más ha cuajado aquí desde siempre, es el que ha organizado, digamos, la historia, el catolicismo, etc., ¿no? Pero, a partir de cierta época, ha quedado, digamos, apartado de lo que es la enseñanza, el cada día, ¿no? Ha quedado apartado como un estamento más, como otros. Y el que le interesa hablarme, yo, pues, practica la reacción y el que no, no. Y la mayoría, pues, de gente no es religiosa. Entonces, claro, esa ignorancia a nosotros nos hace muy, mucho daño. Porque vivimos una vida falsa. Una vida totalmente materializada, abocada al consumo, en donde ya se van perdiendo cada vez más los más mínimos valores espirituales, morales, cívicos, de todo tipo, precisamente por eso. ¿Por qué? Porque el ser humano, al tener una corporalidad animal, que en la tradición esta se llama Pashu, animal es Pashu. Una persona que ignora la tradición y no practica la tradición es un animal. ¿Por qué? Porque ¿en qué se diferencia una persona que solamente vive para satisfacer sus deseos corporales? ¿En qué se diferencia de un animal? De nada, de qué piensa. Pero su pensamiento solamente lo utiliza para mirar de satisfacer de la mejor manera sus necesidades vitales y corporales, básicamente. Básicamente. Hoy en día, vamos, claro, todo lo que te ofrece la sociedad es solamente para la corporalidad. Además de eso, hay un culto al cuerpo que cada vez se ha ido consolidando más desde que yo era pequeño hasta ahora, pues antes no, no, la gente no lleva cada tres días de la semana al gimnasio a ponerse fuerte, a hacer footing, pues no, pues iban a la playa, van a nadar, pero esa obsesión con la corporalidad y tener un cuerpo danone, eso no... Entonces, ¿qué diferencia hay entre una persona que solo vive para eso y un animal? Ninguna. Ninguna. Entonces, claro, todo lo que le ocurra a esa persona de bueno y de malo, pues estará justificado, ¿no? O sea, porque realmente él cree que es un animal evolucionado. Además, la teoría de la evolución ha acabado de cortar, digamos, si algún hilo conductor había con la tradición o con la sacralidad de la vida o la sacralidad del universo ha quedado totalmente cortada con las teorías estas modernas de la evolución, etcétera, ¿no? O sea, que lo más viene de lo menos. Las formas superiores de existencia o de vida o de conciencia vienen de las más inferiores, ¿no? Una cosa absolutamente irracional. O sea, si fuera al revés aún, pero que las formas superiores de conciencia vengan de las inferiores, eso en ningún cuadro lógico cabe. Pero en cambio es la doctrina común y normal hoy en día y la que ha suplantado a la tradición, a la tradición sagrada. Entonces, claro, el hombre moderno es doblemente ignorante. Porque un hombre que aún no ha perdido ese vínculo con la verdad y con la realidad aún se le puede llamar hombre. Bien. Entonces esa ignorancia es muy importante para nosotros, pues ahora la estamos intentando eliminar a través del estudio, la meditación en la tradición, ¿no? La que sea. La que sea. Poder recuperar el sentido de la realidad. La tradición es la realidad. La realidad es muy grande. Entonces, si no se te revela, por el análisis de las partes del universo, del universo físico, por el análisis compactado de cada cosa en particular, no llegas a la síntesis final. Eso es de lógica común. La ciencia moderna pretende llegar al conocimiento de la verdad universal y total a través del análisis de las partes del mundo corporal. Como si no existieran otros mundos, ¿no? Más sutiles que el corporal. Eso es imposible. Eso es una utopía. Eso sí que es una utopía. Luego el mundo moderno, tal cual se nos presenta en la televisión y en los anuncios, es un mundo feliz, donde cuantos más cosas tengas, más feliz serás. Pretenden el paraíso en la Tierra. En esta Tierra, que está compulsa constantemente, y ahora solo nos faltaba el Donald Trump, pretenden el paraíso en la Tierra. O sea, es más utópico el que el paraíso en el cielo. Que el cielo, al existir menos limitaciones que la Tierra, es más fácil ser feliz que aquí, que es un conjunto de limitaciones tremendas. Y lo corporal, pues es la dimensión de la realidad que más condiciones tiene, ¿no? Solamente el hecho de estar en el tiempo y en el espacio, pues ya es una limitación enorme, porque no puedes estar en dos sitios a la vez, y cuando va pasando tiempo no puedes volver a ser joven, como Dorian Gray. No, te vas haciendo viejo, y cuando se te acaba el tiempo, chao. Bien. O sea, que el mundo moderno es la ilusión de la ilusión. Es la gran ilusión, ¿no? Bien. Eso es un misterio que las relaciones han intentado. Esa ignorancia que, al final del ciclo, siguiendo la teoría de los ciclos de los nambántaras y de los yugas y tal, ¿no? ¿Cómo puede ser que el hombre haya olvidado tanto su verdadera esencia y su verdadera origen, su verdadera patria? Bueno, primeramente que no todos. Una gran parte de la población mundial lo ha olvidado. Las tres cuartas partes luego quita más. Pero siempre hay un pequeño núcleo que no. La tradición, de hecho, no se puede morir. No puede olvidarse por completo. Puede quedar reducida al mínimo. Como dice René Edón, los pueblos de lagarta tienen que ver con el ocultamiento de la verdad a los ojos de la mayoría. Pero eso no quiere decir que haya desaparecido. Se ha ocultado. Entonces, eso también tiene un sentido. Porque en el proceso de autolimitación de Dios, también ha de tener su punto álgido. Y ese punto álgido es la máxima compresión de la conciencia, ¿no? La máxima compresión de la conciencia, ¿no? Cuando la conciencia realmente se ha olvidado de quién es, o casi, ¿no? Es lo que San Pablo decía, el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el misterio de la ignorancia del ser humano hecho a imágenes semejanzadas de Dios y, en cambio, que se comporta como un animalito, ¿no? Peor, peor. Porque los animales, de hecho, no han perdido aún esa esencia paradisíaca, esa bondad natural que tienen los animales. No tienen perversidad en los animales. El hombre sí, el hombre puede ser perverso y cruel. El animal no. Entonces, también tiene su momento y su explicación. Esa ignorancia que también se convierte en maldad y todo lo que está ocurriendo en el mundo. Bien. La otra ignorancia es la parausha añana. Que es la ignorancia de poder experimentar esa plenitud que somos. Debido a que nos identificamos con nuestro cuerpo y nuestra mente. Es decir, cuando el sí mismo se confunde con el no sí mismo. El no sí mismo, en esta tradición, es el cuerpo y la mente. O el antakarana, que es el órgano interno, que es un conjunto de inteligencia, ego y mente. Budi, manas y ahamkara. Las dos formas de ignorancia están ligadas. Porque la tradición, o Bauda y Mnana, te explica quién eres. Y la segunda, eliminada, disfrutas de tu sí mismo sin confundirlo con tu cuerpo y tu mente. Entonces, cuando te mueres, dices, oye, chao, me quito el traje y me pongo otro, ¿no? O no me pongo ya ninguno. No me pasa nada. Si no has eliminado esta ignorancia de parausha añana, es muy difícil que tú te lo tomes así. Porque esa identificación con tu cuerpo y tu mente, todos los contenidos de tu mente, fácilmente pueden quedar enquistados y volvéis a desarrollar en otro estado de existencia. Y a eso se llaman los samskaras. Los samskaras son los elementos de ignorancia y de apego que quedan incrustados en nuestro inconsciente o en nuestra alma y nos obligan a tomar actitudes y a tener cierto tipo de actitudes personales reincidentes por una parte del karma. Entonces, si no se eliminan estos residuos o estas malas fijaciones en cosas, no mueren. Si no los eliminas tú conscientemente y voluntariamente, no mueren. No mueren porque forman parte intrínseca de nuestro comportamiento. Son esas actitudes que nos hacen aparentemente ser lo que somos. Yo soy así. Yo soy colérico, o yo soy tibio, o yo soy envidioso, o yo soy ambicioso, o yo soy éxivo, o yo soy muy reactivo o muy celoso. Entonces, todas esas actitudes, de hecho, vienen de huellas que tenemos ya, predeterminaciones, de tendencias, que también son hereditarias. Porque aparte de heredar toda una serie de elementos de otras vidas anteriores o estados de existencia anteriores, porque no vamos a olvidar que estamos aquí después de bajar de un descenso de la conciencia de la materia. Y en ese descenso pasamos por diferentes estados, y en cada estado cogemos algo. Eso por una parte, es decir, hay un descenso vertical y luego hay una herencia horizontal. Toda la familia está en cada uno de nosotros. Toda la familia que nos ha antecedido, todos los elementos psíquicos y físicos de los que nos han venido antes están en nosotros. Y nosotros los transponemos a nuestros hijos y a nuestra descendencia, ¿no? Todo el rato. Eso es inevitable. Entonces, todos esos elementos, de hecho, son envolturas de lo que es el verdadero ser. Envolturas que no son el ser, son envolturas. Y uno se tiene que sacar de encima eso. Y eso es lo que contribuye a nuestro ego. Ajankara. Nuestro ego es un constructo mental. El problema aquí es que confundimos ese sí mismo o yo con mayúsculas divino, que es pura conciencia y plenitud, con el ego mental nuestro. El ego es la imagen mental que nos hacemos de nosotros mismos. Es nuestra historia personal. O sea, no sé, si nosotros nos damos un golpe en la cabeza y nos da la amnesia, toda nuestra historia personal se borra. ¿Quiénes somos entonces? ¿Me explico? No puede ser que nosotros seamos un cuaderno de fotografías de todo lo que nos ha pasado en la vida. Una suma de recuerdos y de actitudes y de deseos debido a nuestra formación familiar, escolar, social. Eso no somos nosotros. Eso es una construcción que se ha ido haciendo desde que éramos pequeños, desde que empezamos a tener conciencia hasta ahora. Y eso nos ha formado una identidad social, una identidad de cara afuera. Pero tú de cara adentro, tú no eres eso. Incluso no eres ni hombre ni mujer. La conciencia no es ni macho ni hembra, está más allá de esa dualidad. Nuestro verdadero yo no es una suma de actitudes o de historias personales que nos han ocurrido o de cosas que has aprendido. No, nuestro verdadero yo no. Es el centro de la rueda. Y el ego, hay muchos egos. De hecho, hay un ego de la infancia, un ego de la pubertad, un ego de la madurez, un ego de la vejez. Hay muchos egos. Satanás dice, yo soy legión en el Apocalipsis. Porque el ego no es nada permanente. Entonces, en la tradición esta, el ego, que precisamente se llama Ahamkara, que Ahamkara literalmente es yo hago. Aham, yo, kara, de kri, karma, kriya, hago, hacer. Crear es la misma raíz que kri, kri, crear, yo hago. ¿Lo hago qué? Al confundirse él con el cuerpo, se cree que todas las acciones las hace él. Porque el cuerpo es un instrumento de acción. De hecho, si estás paralítico no puedes hacer nada. El cuerpo es un instrumento, un taller de acción y de perfección. Y el ego dice, ah, como lo hago yo, me lo apropio. El ego es el que se apropia de la acción y de los conceptos también. Porque al ser mental, dice, ah, esta idea es mía. No, esto lo he hecho yo. Es como si el pincel le dijera al pintor, oye, al que pinta el cuadro soy yo. Ojo, oye, ¿quién pinta el cuadro? El pincel. Pues yo soy el artista. El tío no se da cuenta que tiene una mano que lo está cogiendo. Que lo está guiando todo el rato. Pues eso es ego. Entonces, hasta que ustedes no eliminen su ego, no verán la plenitud del sí mismo que son. El ego es como un velo que oculta al sí mismo, al verdadero yo. El verdadero yo, si se tuviera que definir que no se puede, pero bueno, si lo tuviéramos que hacer, es más que nada una presencia. Sin forma ni sin límites. Es la pura consciencia de estar y de ser. No esto o lo otro. No, no, sin esto, sin adjetivos. Ser o sí mismo. Pura autoconciencia. Pura autoconciencia. Porque hablar de una consciencia, pero el fenómeno de una consciencia es que es una luz propia que no le viene de fuera. Cada uno de ustedes, la luz que ilumina su interior, incluida la mente, no es una luz que les venga de fuera. Es una luz autoluminosa. Y eso solamente lo puede reconocer el ser humano. Los animales no. Los animales son conscientes. Son pura consciencia animal. Pero no son autoconcientes. No son conscientes de que son conscientes. Ese acto de darse cuenta de que eres consciente, es como una doble consciencia que tiene el ser humano. Es un misterio. Entonces el ego se apropia de esto. Y en esta tradición, el ego es apasmada. Del cual yo hablaré. Sobre este tema, y como el ego nos atrapa, como si fuéramos una mosca en la terra de araña. Es para Marta Sara, que es uno de los textos más importantes de esta tradición, capítulo 32, dice sobre este tema. De la misma forma que una araña se atrapa a sí misma en su propia tela araña, igualmente el hombre encarnado en el mundo se ata a sí mismo al experimentar con los objetos mundanos como el cuerpo físico, el aliento vital, el conocimiento intelectual y la extensión del cielo. Todos los sujetos que experimentan la pura conciencia cubierta por la embragia, se atan a sí mismos con los lazos del conocimiento conceptual generado por ellos mismos. ¿De qué forma? ¿De qué forma? Ramana Maharshi, otro gran sabio, otro gran maestro de la edad, sobre este tema concreto dice, El ego es el endurecimiento o concreción de la suprema conciencia en un punto del espacio y del tiempo. Está formado del material de la arrogancia, fijémonos que la palabra arrogancia viene de arrogarse, de hacerte tuyo algo. Arrogarse es hacerse de uno algo, es un acto de apropiación, de robo, por eso el ego es un ladrón, porque se apropia de algo que no es suyo. Está formado del material de la arrogancia y la exclusión de todo lo demás. El ego es una mónada en la conciencia absoluta, en el orden de producción y manifestación del mundo, la necesidad imperiosa del ego por reafirmarse, por expresarse, crea la aparición de los cinco sentidos. Los cinco sentidos y la corporalidad la crean Budi, Ajankar y Manas, sobre todo el ego. El ego, para expandir todos sus deseos, crea el cuerpo con los cinco sentidos, aunque parezca mentira. Cuanto más condensado, cristalizado y resabiado es el ego, cuanto más individualizados estamos, más real parece el mundo fenoménico ordinario y más lejos está el individuo de la realidad verdadera. El ego no es un espíritu ni un alma, sino que consiste en un ser, una mente, una manera de pensar o de ver las cosas. No tiene otra realidad que esa. Según la función que realiza, lo llamamos Budi, Ajankara, Chita, Manas, Karma, Sankaras, Rasanas, Sankalpas, Kalpana, etc. Entonces, lo único que mata al ego es precisamente Moksha, la liberación. No hay otra cosa que lo pueda matar o disolver. Esa autolimitación del infinito hasta llegar a ser una criatura se opera a través de los tres Madas, que se llaman. Y el primero es Anabamada, son formas de autolimitación. Ese proceso de contractación del infinito se hace a través de Ajiati, hemos dicho, y crea automáticamente la idea de estar limitado al ser. La sensación de estar limitado, de estar limitado en el tiempo, en el espacio, en el conocimiento, en el deseo y todo. Lo crea en la sensación de ser un individuo, Anabamada. Y este Mala, que es diferente del Maya, Mayilla Mala y Karma Mala, solamente lo puede retirar Shiva mismo, porque es el que se lo autoinflige a sí mismo, esta limitación. La otra limitación Maya Mala es el carácter diferenciador de Maya. Nos vemos distintos de todo. Vemos un mundo diferenciado en miles de cosas distintas. Y nosotros también somos diferentes de ti, de tú, yo no soy un árbol, yo no soy la mesa, yo no soy esto. Este carácter de... Todo es una unidad y Maya nos hace ver que estamos en una multiplicidad diferenciada. Esa es otra consecuencia de la autolimitación. Y la otra es Karma Maya, que es la idea de que solo puedo hacer una cosa y después otra y después otra. No todas a la vez, ni puedo hacer todo. Estoy limitado en el act, en la forma, en el actuar. Esas dos formas se pueden eliminar a través de un trabajo sostenido y metódico con un maestro espiritual y dentro de una tradición. Anabamada no. Anabamada solamente lo puede retirar, esa sensación de ser algo limitado, Dios mismo. Porque es el que se lo impuso a sí mismo. Entonces el individuo, como forma contractada de él, no puede. Ha de ser el que quien se ha puesto esa limitación es el único que la puede retirar. Por eso siempre pedimos la gracia del Señor. Cualquier acto que hagamos, cualquiera siempre va dirigido a pedir esa gracia del Señor que nos retire los velos que nos ocultan su inmensa faz constante. La gracia de Dios es que no es una cosa que se dé a trocitos. Dios da la gracia a raudales, sin parar, como un río, un océano. Pero cada forma limitada tiene una capacidad para recibirla más o menos grande. ¿Me explico? El problema de la gracia divina no es que Dios no te la dé, sino que tú no eres capaz de recibirla ni de apreciarla en lo que es. Debido a tu grado de auto-limitación misma. Aquí hay otra cita de Ramana Maharshi sobre este tema que dice La eliminación de la ignorancia y la cesación de la falsa identificación revelan al sí mismo que está siempre presente aquí y ahora. Esto es llamado realización. Mokshan, Mukti, un Shivan Mukti, que es un liberado en vida, una persona que en su estado aún vivo ha podido realizar esta comprensión y este conocimiento. No es algo nuevo, no es algo que se ha de adquirir. Es un estado que ya llevamos, que está recubierto de ignorancia. Entonces, solamente retirando la ignorancia, él aparece. El sí mismo, no hay dos sí mismos. Solo hay un sí mismo. Cada uno de ustedes es el mismo sí mismo. El hecho de pensar que uno no es el sí mismo es la ignorancia y el ego. Retirando esa ignorancia y ese ego, el sí mismo aparece por sí solo. No hay que realizar el sí mismo. El sí mismo ya está siempre realizado. Pero recubierto de diferentes envolturas que son de ignorancia. O sea que no se ha de conseguir nada que no tengamos ya. ¿Explico? Y eso también, de alguna manera, es la buena nueva de Jesús. Vengo a tener la buena nueva. Es que el Padre y yo, y vosotros somos uno. No tenéis que conseguir nada. Lo único que tenéis es que retirar esa ignorancia que os oculta el vivir y experimentar eso. Comprender Baudañana, la convención, y experimentar eso que sois, que es Paulusia Ñana. Esas dos ignorancias de las que hablamos. Todo eso solo implica la eliminación de la ignorancia y nada más. El vacío es el mal resultado de buscar a la mente. La mente debe ser cortada, raíz y ramas, dice Ramal Amahashi. Vea quién es el pensador, quién es el buscador. Concentrémonos en ver quién es el que quiere realizarse, quién es uno mismo realmente. Permanezca como el pensador, como el buscador, y no lo buscado. Y todos los pensamientos desaparecerán. Como el ego es mental, cortadas raíces y ramas de la mente, los bicalpas, las construcciones mentales que constantemente nos asedian, desaparecen para dar paso al verdadero sí mismo. Entonces le preguntan, ¿entonces será el ego el pensador? Y Ramal dice, ese ego es el ego puro, purgado de pensamientos. Es lo mismo que el sí mismo. Mientras persista la falsa identificación, persistirán las dudas. Es decir, que todo trabajo espiritual está en eliminar esa ignorancia que no nos deja ver lo que realmente somos desde siempre. No hay que conseguir nada que no esté dentro de nosotros. Por eso, todo este trabajo se puede ver como un paso de fuera hacia adentro. De un alejarse del mundo objetivo para centrarse cada vez en el verdadero sujeto. El primer sujeto con el que topa un suego, que lo confunde primero con el cuerpo. Luego ya, un poquito más adelantado, lo confunde con el sí mismo. El ego no es ni el sí ni el yo verdadero, no es ni el ego ni el cuerpo, ni el estado corporal. Es otra cosa que no puede decirse lo que es porque no tiene límites. No está limitado en ningún sentido. Ni en el tiempo, ni en el espacio, ni de ninguna manera. Es una autopresencia autoluminosa de sí mismo. Capaz de hacer todas las cosas y de crear todas las cosas. ¿Por qué? Porque dispone de todos los poderes para hacerlo. Y de la libertad para hacerlo. Y ese ego decíamos que es el enano Apasmara, que es ese enano que en la famosa escultura esa de Shiva Nataraja, en la danza cósmica, Tandava, Shiva baila una danza, en cada gesto que hace miles de mundos nacen y miles de mundos desaparecen. Y con el pie derecho está pisando un enanito, que está debajo, que se llama Apasmara. Apasmara quiere decir olvidadizo, desatento, torpe, inconstante, tontito, que es el ego, que es el falso yo. Entonces, claro, nosotros confundimos nuestro ego, que es el personaje, con el yo verdadero que es Dios. Y claro, ¿qué tenemos que hacer para dejar el ego, eliminar el ego? El ego, como es una construcción de ignorancia, hay que ir al origen de esa ignorancia. Y el origen de esa ignorancia ya lo he visto que es dos. La ignorancia es lo que es una tradición viva, una tradición auténtica, y luego la ignorancia es experimentar lo que uno ve realmente en todo momento. Más allá de todas las cosas que nos pasan en la vida, ¿no? El poder experimentar. Muchas veces, muchos de nosotros hemos tenido momentos de plenitud, de felicidad verdadera, no objetiva. No porque has conseguido algo y te lo has hecho tuyo, y entonces has gozado de disfrutar aquello. No, no. El goce mismo de ser tú mismo, y que no te falte nada. Volviendo al ego, es un constructo mental hecho de samskaras, basanas, vikalpas y britis. Son diferentes formas de decir, diferentes modalidades de lo mental. Las britis son las ondas constantes del pensamiento que tenemos. Todo el rato el pensamiento está sin parar, no para ni un momento el pensamiento. Es como un mono, en el cel, lo pintan como un mono que va todo el rato en una rama de hotel. No para nunca el pensamiento. Claro, como es un poder de la conciencia dinámico, es el poder de conceptualizar constantemente todo lo que vemos y todo lo que recordamos y todo lo que queremos. Eso que es una conceptualización. ¿Concepto qué quiere decir? Concebir. También concebir es tener un niño, ¿no? Generar, generar. Concebir es generar ideas, representaciones mentales. ¿Qué es una representación? Un objeto mental. Todo el rato estamos lleno de objetos mentales que siguen corrientes. Esa corriente se llama britis. Son modificaciones, las modificaciones constantes de la mente. ¿A qué se deben? Sobre todo a inputs, a actitudes, a tendencias latentes que cada uno tiene dentro. Esos son los samskaras. Y los bicapas son los pensamientos mismos. Esos tres no paran. Entonces, claro, todo el trabajo en el fondo es bastante complicado porque te tienes que meter dentro de esa realidad que es tu pensamiento, tu mente, tu fuero interno, que no es el verdadero por interno, porque eso es el primer nivel de tu interioridad, la mente, todos esos procesos, es el primer nivel, el primer piso. Luego hay muchos más, hasta llegar al centro, ¿no? El primer nivel del centro es transmental, está mucho más allá de la mente. Pero esos elementos son los que configuran nuestra personalidad individual, los que nos hacen ser lo que hacemos y todo lo que nos va bien o mal debido a esas tendencias latentes que todos llevamos dentro. Y la mayoría de nosotros las confundimos con nuestro verdadero ser, nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera manera de ser. Pero todo eso, carácter viene de acto, actitud viene de acto. Temperamento, temperamento viene de temperatura, todo tiene que ver con lo psíquico, ¿no? Con nuestros deseos, con nuestra fijación en el mundo exterior, con todo lo que a nosotros nos embeleza, queremos conseguir cosas o hacer o… Todo eso genera una serie de tendencias en cada uno, que son las que nos hacen ser lo que somos. Y no pasaría nada si no fuera porque eso es precisamente lo que teje el destino de cada cual. Todo eso es realmente las parcas que tejen los destinos en los griegos de cada cual. Depende de tus tendencias innatas, harás o no harás, serás un delincuente, o serás un santo, o serás esto, o serás todo eso. Entonces para todo eso va con todo el paquete de lo mental y del ego. Y eso es lo que se tiene que disolver para llegar realmente al núcleo. Y ese es el famoso paso de las aguas, que es el famoso viaje de Ulises al retorno a Ítaca, que se tiene que enfrentar con el cíclope y con todos esos elementos. Es el paso del laberinto de Teseo hasta llegar al centro del laberinto y rescatar al alma que lo tenía retenido el animal. Todos los mitos, todos los cuentos, el folclore ha quedado todo eso en la cultura, ¿no? De una manera subterránea, el folclore, en las tradiciones nuestras, en otras más vivas, pues está vivito y coleando. No has de interpretar el mito de Teseo, el mito de Aquiles, pues no, no, está explicado bien clarito. Pero quiero decir que todo eso que estamos hablando ha formado desde siempre parte integrante de la cultura. La palabra cultura viene de culto. ¿Culto de qué? Culto de la verdad, de la tradición. Cuando se pierde, esas dos ignorancias de las que hablamos, va a Udañana, pues uno se vuelve ignorante de la verdad. Pero como no se puede volver ignorante de la verdad, tiene que sustituir la verdad por una mentira. Entonces te crees lo del molo, que eres una especie de sí muy evolucionado, que serás muy feliz cuando logres tener ese cargo en tu trabajo que está a punto de a lo mejor te lo den, o casarte, o yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? No, no porque el final de la vida es la muerte. Perdón, me he equivocado. La gente se cree que lo contrario de la muerte es la vida, no. Lo contrario de la muerte es nacer. Lo contrario de la muerte es el nacimiento, no es la vida. La vida es como la revolución, la evolución y la involución. La involución es la mitad de la evolución y las dos forman la revolución. completa del ciclo, ¿no? Lo otro igual. A ver. Sobre los sanskaras, esas tendencias latentes que tenemos dentro de los inconscientes, pero que afectan al consciente constantemente, Ramana Maharshi dice lo mismo que el agua en un cuenco refleja al enorme sol dentro de los estrechos límites del cuenco, así también los masanas, samskaras o tendencias latentes de la mente, del individuo, actuando como el medio reflectante, atrapan la luz de la conciencia omnipenetrante e infinita que surge del corazón y presentan en la forma de un reflejo el fenómeno llamado la mente. Los sanskaras son eso, son los que nos hacen creer que tenemos una manera de ser, un carácter determinado, etc. y que en realidad pues no, nos limitan a toda una serie de actitudes que no somos nosotros, pero que seguimos el juego, ¿no? Otra cita de Semarraja, del para Martasara, un discípulo de Rabinavagutta que comenta este texto, dice Todos los sujetos que experimentan la pura conciencia cubierta por la ignorancia se atan a sí mismos con los lazos del conocimiento conceptual, que es dual, sucesivo y diferenciador, generando por ellos mismos, generado por ellos mismos. Se crea por medio del cuerpo, sobre todo de la ficación en que somos un cuerpo, el conocimiento conceptual al confundir el sí mismo con el no sí mismo. O sea que todo el proceso de los conceptos viene de confundirnos nosotros con el cuerpo y con todo lo que el cuerpo puede hacer o no hacer, o lo que tiene que hacer o lo que hizo. Si ustedes meditan, se dan cuenta que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras acciones están de alguna manera organizadas por ese concepto de que somos un cuerpo que tiene que hacer cosas. Tiene que conseguir o hacer cosas, o satisfacer cierto tipo de deseo. Entonces, señala Ramana Maharshi, porque una de las maneras de esto sería parar la mente. De hecho, la meditación va de cara a eliminar el proceso este de los pritis, del no parar de los pensamientos uno detrás de otro, que es el samsara también. Estar todo el día sin parar yendo de un pensamiento a otro y de un pensamiento a otro, ese es el verdadero samsara. Entonces, Ramana dice, la ausencia de pensamientos no significa un vacío. La ausencia de pensamientos no significa un vacío, debe haber alguien que conozca ese vacío. La idea misma de vacío, ¿quién la contempla? ¿Quién la dice? A muchas personas que han meditado les ocurre eso, que para la mente y tal, entonces para la mente no están de vacío, de vacío de pensamientos, o de objetos mentales. Pero, ¿hay realmente un vacío ahí? ¿No está el sujeto que conoce el vacío ahí? ¿No está un yo que está presenciando un vacío? ¿Un vacío de objetos mentales? No es un vacío verdadero. Un vacío verdadero sería un vacío de objetos y de sujetos. Pero el sujeto siempre está ahí. El sujeto no puede desaparecer nunca, ni en el estado de sueño profundo. Porque todo el rato estamos pasando, cada día pasamos por tres estados principales, el de vigilia, el de sueño y el de sueño profundo. O el sueño profundo pierdo la conciencia y ya no sé ni si soy o no soy. ¿De acuerdo? Sí. Porque se ha eliminado toda la realidad objetiva en el sueño profundo se elimina. Pero el sujeto que está durmiendo está ahí, ¿eh? No desaparece. Y la prueba es que cuando despierta vuelve a recuperar el sentido de haber estado inconsciente. Es decir que hasta para la inconsciencia, hasta para percibir la inconsciencia necesitas la conciencia. No hay una inconsciencia, no existe la inconsciencia. Existe un lapsus de conciencia no objetiva. A eso le llamamos inconsciente. Oh, es que he perdido la conciencia, pero el sujeto consciente nunca ha dejado de existir. Está allí. Lo que pasa es que sin objetos mentales. Pero como no estamos acostumbrados a eso, pues nos pensamos que cuando tú piensas a conciliar, o sea, hombre, pues en cierto modo sí. Claro, si tú no eres consciente de nada, por nada existe. Y eso es un fenómeno. O sea, en estado de sueño profundo tú ni siquiera sabes si existes o no, o si eres o no eres. Y cuando te han de operar, si no te meten en ese estado, si no te provocan ese estado, no te pueden operar porque sientes el dolor y sientes todo, ¿no? Pero eso no quiere decir que tú en ese estado no seas. Tú estás ahí, pero sin mundo objetivo, sin universo manifestado, sin manifestación. Estás inmanifestado. Porque el sí mismo es inmanifestado en sí mismo, ¿eh? La conciencia verdadera es inmanifestada. Se manifiesta al objetivizarse ella misma. ¿Me explico? La conciencia de ustedes es inmanifestada. Se manifiesta a través de los objetos que proyecta ella misma, como un tínez en una pantalla. Ella misma es la pantalla o el espejo en donde ella misma proyecta todos sus contenidos. Cuando vas a dormir, esa pantalla desaparece. Pero ella no, ella continúa allí. Tú cuando mueres, el cuerpo y la mente se disuelven. Pero el yo, el yo no le pasa absolutamente nada. Absolutamente nada. Y si ha revisado el conocimiento de que él es eso, está más feliz que nunca. Porque no hay ningún tope que lo limite, no hay nada que lo constriña. Entonces, en esta tradición, la liberación no es ir al cielo o ir a un estado superior o volver a emparejarse con aquello de lo que tú te separaste un día, etc. No. En esta tradición, el moksha o la liberación es recuperar tu ilimitación original. Al romperse todos los límites que la ignorancia te había sobrepuesto sobre ti mismo, o sobre esa conciencia, él queda eliminado. Y tú recuperas la infinitud original. Incluso se habla de la expansión de los éteres, es decir, que tú te expandes al infinito. La verdadera liberación es lo contrario de lo que ha provocado la manifestación, que es una contractación sucesiva de posibilidades hasta llegar a la materialidad. Lo contrario es la liberación, deslimitarse o descontractarse, que sería una expansión absoluta. Entonces, la gota de agua, que en esa analogía que los sufís, todas las culturas la han usado, la gota de agua que se pensaba que era diferente del océano, vuelve a reconocer que es agua como el océano. Y que su particularización momentánea como el océano era, pues mira, era un momento en el que fue gota, pero que es el océano. O como el agua que parece que esté limitada por el recipiente, pues se rompe el recipiente y el agua vuelve otra vez a fluir en todas las direcciones. Pues eso es una liberación. No es ir al cielo o ir al lado del Señor a mirarlo toda la eternidad y hola. No, 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 porque no hay dos. No hay dos. En las tradiciones no duales no hay dos. Dios y tú, Dios y el alma son una sola cosa. Uno en un estado delimitado y otro no. La conciencia individual es la misma conciencia universal pero limitada. Autolimitada. Porque no hay nada que esté fuera que la limite, sino que se autolimita ella. Es lo mismo que les decía a ustedes de que su conciencia, la luz de su conciencia, no les viene de fuera. Es autoluminosa. Y eso es un tema de meditación muy interesante que cada día pueden sentarse cinco minutos a meditar sobre eso. O sea que ustedes no tienen que ir a ningún lado, ni hay nada fuera de ustedes que tengan que conseguir, ni nada. El verdadero secreto, el verdadero misterio está en ustedes mismos. Ustedes mismos son su propio secreto y su propio conocimiento o autoconocimiento. Porque quien dice autoconciencia dice autoconocimiento. Todo lo que no sea autoconocimiento es un conocimiento objetivo, un conocimiento de cosas que tenemos fuera, que hay fuera. O conceptos, que son objetos mentales. Vaso es una palabra. Yo digo vaso y automáticamente en mi mente aparece un vaso. Es un milagro. El lenguaje es un milagro. Es milagroso el lenguaje. Porque es un código que reproduce con sonidos toda la realidad. Con 28 letras y 10 números tú puedes contar, numerar todo lo que existe. Esto es una cosa increíble. Por eso que todas las lenguas originalmente son reveladas. Son sagradas porque son reveladas. Porque ningún hombre se podía inventar un lenguaje como un sagrado, como la Kaba o como el Sánscrito. Y con un número determinado de letras combinadas entre sí, tú puedes conocer, representar y comprender todo el universo. Porque Dios le dio a Adán el poder de nombrar las cosas, ¿verdad? Y hasta la Torre de Babel, se dice que toda la humanidad hablaba un solo idioma. Y fue a partir de la Torre de Babel, que es el Kariyuga. Ya la gente no se entiende, vamos, ni hablando el mismo idioma. Y bueno, y aparte de esto, pues alguna cita más. Bueno, decir que todo este trabajo, fuera del marco de una tradición espiritual viva y auténtica, es muy difícil hacerlo. A menos que estés dotado por el espíritu de un potencial espiritual enorme, es muy difícil que tú llegues a la comprensión y a la audición de esto que estamos hablando, fuera del marco de una tradición viva y efectiva. Es muy difícil. Y más para nosotros que hemos nacido en un medio absolutamente ajeno a estas ideas. No solo ajeno, sino que las niega. Ha llegado la trascendencia, el mundo moderno y la ciencia niega la trascendencia. Dice que no hay nada más que lo material y lo que tú ves, y lo que puedes tocar. Todo lo demás no existe. O sea, que la conciencia es un producto del cerebro. No es el cerebro un producto de la conciencia. Sino que la conciencia es un producto del cerebro. Increíble, ¿no? O sea, primero está el instrumento y luego el poder. No, hombre, primero está el poder y luego el instrumento. Es que esto es de lógica elemental. Primero hay el poder, la facultad, y luego el instrumento, el órgano. ¿No? ¿O no? Bueno. Y la última cita de Ramana Maharshi, dice, verdaderamente no hay ninguna causa para que usted sea miserable e infeliz. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito. Y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. Entonces usted emprende esta o aquella salana, aquella práctica espiritual, para trascender las limitaciones no existentes realmente. Pero si su salana misma asume la existencia, o se cree que son reales, de las limitaciones, como hace muchas veces la religión, ¿cómo puede ayudarle a trascenderlas? No sé si queda claro esto. ¿Lo vuelvo a repetir? Sí. Ramana le dice a uno que le pregunta, ¿no? Dice, verdaderamente no hay ninguna causa real para que usted sea miserable e infeliz en esta vida. Usted mismo impone limitaciones a su verdadera naturaleza de ser infinito. No se lo cree. Nadie se cree aquí que es infinito. Seamos sinceros. Nadie se lo cree. Yo lo sé que somos infinitos, pero quizá tampoco es lo que es todo. Pero es que no nos lo creemos. Bueno. Y entonces llora porque usted es solo una criatura finita. O sea, usted está tan, tan, tan acostumbrado a pensar que usted es una persona finita y además todo lo que usted reafirma de sí mismo es en plan definitizarse aún más a través de lo que me gusta y lo que no me gusta. Todos los procesos mentales, si nos fijamos, tienen que ver con una polaridad de esto me gusta o esto me cae simpático, esto no. Esto me interesa, esto no. Esto me, esto lo quiero tal, esto no. Sí, no. Es dual, totalmente dual. Los poderes mentales son duales. Salir de esa dualidad y entrar en la no dualidad es la idea de esta espiritual. Y dice, entonces usted emprende esta o aquella práctica espiritual para salir de estas limitaciones que no existen realmente. Son fruto de su ignorancia y de su mente. Y entonces él le dice, pero si su práctica espiritual misma cree realmente que existen estas limitaciones, ¿cómo va a salir de ellas? Y es la diferencia que hay entre la religión y lo que es la iniciación. O la metafísica pura o la espiritualidad pura o la religiosidad. Son dos cosas muy diferentes. Las religiones normalmente son duales. Dios y tú sois dos cosas totalmente diferentes. Y lo máximo que tú puedes conseguir es purificar tu alma y ascender a estados superiores, más cerca, y situarte en la cercanía de mí. Pero la identificación entre tú y él, eso queda fuera. Las vías iniciáticas, incluso en el islamo o en el cristianismo antiguo, la posibilidad de la unión, la teóxica o la identificación de tú y él, sí, está contemplada como final de la vida espiritual. La religión no puede, no puede, porque al individuo humano lo ve como bien y a la creación como diferente de Dios. Son dos cosas separadas. Entonces, claro, aquí la idea de separación es la ilusión. Aquí tiene, ojo, que nada puede estar separado. No, que Dios es la unidad también. El infinito es uno, no hay dos infinitos. La unidad del ser y del sí mismo está garantizada desde siempre. Nunca se ha roto la unidad esa. Entonces, Dios también es todo. Todo lo que existe, no solamente viene de él, sino que es él, el estado manifestado. ¿Y qué estado es el estado de limitación, de contractación? Tiene su proceso, el universo es un proceso. No es una cosa estática, pero es una cosa que se está por todo el rato moviendo. Es una rueda, ¿no? La rueda de la vida, zodíacos, quiero decir, no, no, no. Cuando tú sabes ese mecanismo que implica dualidad, entras de nuevo en la no-realidad. Pero es que nunca había estado separado. La dualidad y la no-realidad nunca habían sido dos cosas separadas. La dualidad es más bien un fenómeno sensible. Porque vemos objetos en el espacio separados unos de otros. Vemos que hay una diferencia en lo de arriba y lo de abajo, lo de la izquierda y lo de arriba. Entonces, esa no-realidad, que es más bien de tipo de percepción sensible, la proyectamos a todo. Y pensamos que también Dios está fuera. Dios está dentro y fuera de la manifestación. Y de hecho se le llama corazón del universo, ¿no? Pues ese corazón es el núcleo. Vale, pues hasta aquí un poco hemos llegado. Y si hay alguna duda sobre esas dos ignorancias... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!